El suicidio de Armando, el presunto suicidio del músico Armando Vega Gil, tras la trágica muerte del músico, el grupo Botellita de Jerez anunció su separación. La manager de la agrupación, Paola Hernández, confirmó la noticia en el funeral de Vega Gil y los integrantes de la agrupación dieron a conocer que van a publicar su punto de vista sobre los hechos en unos días. Y mientras tanto hoy, músicos que asistieron al funeral, con entre ellos Rubén Albarrán de Café Tacuba, expresaron sus condolencias. Vamos a guardar unos días de silencio, después les informaremos qué va a pasar, pero lo que sí les informamos es que Botellita se acaba hoy. Cada uno seguirá con sus proyectos personales, tal vez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez. También haremos un documento en poco más de una semana, haremos un documento donde expresaremos nuestro punto de vista de lo acontecido. De verdad, de verdad, muchas gracias a los fans. También acompaño la lucha de las mujeres porque soy sensible a ello. Pido disculpas por el patriarcado, pido disculpas por los beneficios que nos ha traído como hombres.